Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Existen varios milagros eucarísticos que son conocidos mundialmente, por ejemplo el de Bolsena, el del Anciano y otros. Pero hay uno que es realmente impresionante y que aconteció en Ecuador en la ciudad del Cañar. Fue el 24 de junio de 1958. ¿Qué aconteció? En un poblado junto a Cañar, pegado a Cañar, hubo una epidemia de la peste bubónica. Los habitantes de este lugar tenían mucha devoción a San Antonio de Padua y después de haberlo invocado a él, obtuvieron del cielo que la peste que estaba azotando este lugar cesara inmediatamente. En honra de este milagro, de este prodigio impresionante, hirieron una capilla en honra de San Antonio y fue en este lugar donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento y en determinado momento mucha gente empezó a mirar en la sagrada hostia que estaba dentro del ostensorio o custodia, una mancha negra que poco a poco se fue perfilando hasta que formó el rostro de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Faz. Se lo veía claramente coronado de espinas. Fue tal el milagro que mucha gente salía a las afueras del templo para avisar a los otros que vengan a ver este prodigio. Unos incrédulos, otros no tanto, entraron y era impresionante. Todos constataban este prodigio, esta bendición del cielo. Los testigos que aún viven todavía dicen que veían a nuestro Señor mirando de frente y en algunas ocasiones virando el rostro hacia un lado, viéndose su cabellera caer a un costado. Ahí en ese momento avisaron al cura párroco que cuando escuchó la noticia no creyó. La menospreció, pero la insistencia del pueblo fue tal que él llegó hasta el sitio. Se acercó al ostensorio y, después de observar minuciosamente, viendo de que no hubiera sombras ni nada que asemejara a una figura que pudiera impregnarse en el Santísimo, ahí se arrodilló, pidió perdón y lloró. Enseguida se enteró el obispo, las autoridades del lugar, y el Santísimo estaba con la figura de nuestro Señor en su rostro durante varios días. Y hay personas que comentaban que salían resplandores mucho más brillantes que el sol de la Sagrada Hostia. Era un brillo impresionante. Varios días después llevaron al Santísimo de esta capilla al templo principal del Cañar, donde organizaron una adoración de las 40 horas. Y varias personas, no pocas, vieron que la custodia se engrandecía y echaba destellos de luz fuera de serie. Era algo extremadamente maravilloso. Y un hecho impresionante también es que en un determinado momento llevaron al Santísimo en procesión. La gente en la procesión miraba en la hostia el rostro de nuestro Señor clarísimamente. Muchas personas se desmayaban. Muchos lloraban. Era un fervor y una emoción fuera de serie. Pero cuando fueron con el Santísimo, que era cubierto con una especie de tela que se llama el palio, que es como un recubrimiento así bonito que lleva el Santísimo en las procesiones. Este palio es llevado por cuatro personas y encima del Santísimo va cubriendo la tela para que el Santísimo no se exponga, por ejemplo, a la lluvia o lo que sea. Sea que haya lluvia o no haya lluvia, siempre el Santísimo sale con palio. Pero llegaron a un lugar donde estaba habiendo un descendimiento de tierra y de piedras y la gente gritó porque justo se desprendió una piedra grande y que iba encima del Santísimo. La gente pensó que ya el Santísimo iba a ser golpeado por la piedra. Y, oh prodigio, otro milagro. El palio que es de tela, sobre él golpeó la piedra y rebotó siguiendo su curso, siguiendo de largo, sin hacer daño al Santísimo. Es decir, como que esa tela, ese palio, hubiera sido de acero. Fue otro milagro impresionante. Así que, este milagro nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Vayamos a adorarlo. Reparemos los sacrilegios numerosos que están habiendo hoy contra el Santísimo Sacramento. En cuántos lugares están echando las sagradas hostias, profanándolas, inclusive llevándose muchas veces las sagradas partículas para hacer misas negras, hacer sacrilegios. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, que sean reparadas todas las ofensas que se comenten contra Él, todos los sacrilegios. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María!